¿Cómo se ha trazado la administración? Estos puntos donde se comercializa y se expende droga, estos puntos que contaminan a nuestros jóvenes. Esta casa es la séptima casa que demolemos este año, tenemos 5 más en lista para los próximos días y hay un inventario de 30. El mensaje tiene que ser claro, tiene que ser contundente. Las autoridades estamos trabajando coordinadamente y unidos para llegar a la extinción o a la demolición de casas o lugares donde se comercializa, se expende o se consume sustancias alucinógenas. En esta casa se hicieron 4 allanamientos, aquí vivía uno de los miembros de la banda Los Villa, que fue desarticulada hace pocas semanas por la policía metropolitana y que no solo comercializan y expenden drogas, sino que efectivamente hacen parte de estructuras criminales que son las que hoy nos están generando toda esa afectación de muertes y crímenes en la ciudad por la disputa por el territorio, por el control territorial, por el control de las diferentes zonas donde estos puntos son sus lugares de expendio. Entonces hoy venimos a demoler esta casa aquí en el barrio Las Malvinas y vamos a seguir recorriendo toda la ciudad porque la alcaldía del cambio no descansa de la mano de la policía metropolitana con el coronel Verdugo y todo el trabajo que se está haciendo. Entonces vamos a seguir, que quede claro el mensaje, hoy que venimos salen algunas personas a tratar de tocarnos el corazón desde el punto de vista humano a decirnos que no tienen para donde irse, que no lo van a hacer más, pero ya es tarde, la ley es dura, pero es la ley y en eso vamos a ser implacables. Es mucho el daño que hacen estas casas al llevar a la drogadicción a partir de la venta de pequeñas dosis a nuestros jóvenes en nuestro barrio que luego terminan adictos en las calles o perteneciendo a estructuras criminales o perteneciendo a estructuras de hurto, de robo, de fleteo para poder tener recursos y consumir. Así que en eso estamos el día de hoy. Se han producido toda una serie de resultados, el coronel Verdugo le va a dar más detalles porque esta es una de las bandas que se han desarticulado y es una de las casas donde se hicieron allanamientos pero se han hecho muchos allanamientos a lo largo de lo que va de este año y quisiera que el propio coronel Verdugo le cuente de esa operatividad Bueno, este es un objetivo de todas las autoridades, a cabeza del señor alcalde, el señor Rafael Martínez en el propósito de seguir persiguiendo los jíbaros y aquellas ollas que están generando la comercialización de estupefacientes Llevamos al día de hoy 366 personas capturadas por el delito de tráfico de estupefacientes Hemos realizado 74 allanamientos en lo que vamos en este último mes y seguiremos persiguiendo esa cadena criminal que tiene que ver con estas personas que despenden droga seguiremos demoliendo y haciendo la extinción de dominio de estas viviendas para generar aquellas condiciones de seguridad que nos están pidiendo los ciudadanos porque este es el problema número uno que tiene la ciudad lo que tiene que ver con el consumo y la comercialización de estupefacientes Llevamos cinco estructuras desarticuladas durante este año dedicadas al tráfico de estupefacientes estructuras que están relacionadas con organizaciones criminales como son de los Pacheca Seguimos en esa gran ofensiva persiguiendo a estos delincuentes a estas organizaciones criminales que vienen afectando la seguridad de la ciudad de Santa Marta Quiero aprovechar ya de los más buscados Hay una recompensa de 5 millones de pesos o hasta 5 millones de pesos a quien nos dé información que conduzca a la captura de estos alias Es un cartel que está debidamente trabajado tiene obviamente todo el soporte de investigación con las diferentes entidades del Consejo de Seguridad y quisiéramos difundir ese cartel decirle a todos los amarios que en la medida que ayuden, apoyen y se pongan del lado de las autoridades vamos a seguir mandando estos mensajes y desarticulando estas bandas criminales que no solo nos afectan en nuestras comunidades al vender y comercializar drogas como esta casa sino que además alimentan estructuras criminales que nos afectan en toda la ciudad las estructuras de fleteo, de secuestro, de homicidio